Buenas noches, amigas y amigos. Fanáticos a tope de la radio con botas. ¿Qué? ¿Qué tal les ha ido el día? Vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que a mí tampoco me ha ido muy bien. Pero no hay que darse por vencidos que de aquí a un rato estrenamos un 2 de abril. Festividad de San Francisco de Padua y de Santa María Egipciaca. Felicidades pues a todas y todos a los que les pertoque algo. Aquí estamos sus amigos de la radio con botas para contarles casos y cosas que sucedieron en el año de gracia de 1941. Así que pónganse cómodos que vamos a empezar. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan... La radio con botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera. La radio con botas. La radio con botas. Estas radios viejas son de segunda mano. Hay que ver cómo iban de mal las puñeteras estas. Se empretan a echar cosas. Estamos en pleno verano de 1941 intentando pillar Radio España Independiente, también llamada la Pirenaica. Vamos a ver. Vamos a ver. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Esa radio de la conciencia, para ser tomada en serio... solo podía llamarse Pirenaica. Nadie hubiera creído las palabras de una radio del Guadarrama, o de Radio Sierra Morena, o Radio Mulacén. La radio extraoficial había de sonar a Pirineos, porque solo en aquellas montañas se encontraba el gozne de los tiempos. Lo importante de todas las radios siempre ha sido el nombre de la cosa y las cosas nombradas. Por eso se llamaba Radio Pirenaica, aunque se emitiera primero desde Moscú y luego desde Rumanía. Porque los Pirineos siempre fueron más puerta que muralla y más pizarra donde escribir los deseos que aduana donde confiscarlos. La radio Pirenaica aparecía de noche, con ese hilillo de voz de los que se resisten a morir, y esos pitidos lejanos de las ondas llamadas cortas, como de gata pariendo, o de confidencia de cañería. Era en realidad esa voz de los sueños, que de tan bajito que hablaba, nunca se sabe si fue el llanto de un niño o un frenazo en la calle. Llegaban palabras heladas por el frío de Moscú, y aquí se calentaban de boca a oído, y otra boca, y otro oído. Hasta que de tanto repetir las buenas noticias, uno acababa creyéndoselas. Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas, para el jueves próximo 18 de junio, se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta, la amplia gama de las organizaciones participantes. En Cataluña, por ejemplo, se han concertado por vez primera, para este objetivo concreto, todas las organizaciones antifranquistas. La agencia PAS-3, comunicaba con ustedes de Madrid. La agencia PAS-3, comunicaba con ustedes de Madrid. Radio Pirenaica nos hablaba de huelgas generales que nunca vimos. De luchas definitivas que nunca lograron ser. Fue un tiempo en que los locutores mentían, los de Radio Pirenaica y los del diario Hablado. Pero creíamos al de la voz débil, solo para combatir al de la voz única. Un día descubrimos que escuchaba un radio Pirenaica con el aparato desenchufado. Y aquel día, no hubo radio mejor que la de nuestros propios ojos y nuestras propias y extrañas convicciones. Siempre está en mi corazón, el hechito de tu amor. Es cariño y desato, es inquietud y dulce arbol. Siempre está en mi corazón, el encanto de tu voz. De aquel venodioso sol, de tu cantar, arrullado. En mis noches al soñar, eres tú para calmar. El dolor que me dejó, nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero. Del recuerdo prisionero, el hechito de tu amor. El hechito de tu amor. Siempre está en mi corazón. Es cariño y desato, es inquietud y dulce arbol. En mis noches al soñar, eres tú para calmar. El dolor que me dejó, nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero. Del recuerdo prisionero, el hechito de tu amor. Siempre está en mi corazón. Jordi Soletura, hoy ministro de Cultura y uno de los padres de nuestra Constitución, fue en 1961 uno de los locutores de Radio España Independiente en Bucaresta. ¿Qué hacía un chico como usted en un sitio como aquel, señor Soletura? Todo tiene su explicación. Yo estaba entonces exiliado, había tenido que huir de España porque estaba en la, digamos, en la batalla clandestina. Y en París estaba una situación extremadamente difícil y entonces me propusieron, si quería ir precisamente a Radio España Independiente, hacer las emisiones en catalán. Y efectivamente acepté. Y ahí me fui. Y para que nos sacamos una idea así, para poder imaginarnos el decorado de la historia, ¿cómo era la emisora? Estaba bastante bien organizada y tenía buenas instalaciones. No era una cosa improvisada ni una cosa de aficionados. Tenía la sede en un edificio en el centro mismo de Bucarest, bastante disimulado porque se mantenía una situación, digamos, de semicondestinidad. Había un equipo de gente trabajando allí que eran, entre una cosa y otra, una vintena de personas. Estábamos bien conectados en el sentido de que teníamos información bastante asequible. Por ejemplo, recibíamos casi todas las agencias de prensa internacionales. Y había una red de corresponsales dentro del país que nos enviaba por vías clandestinas información. Y era una información, por un lado, muy valiosa porque venía directamente de determinados pueblos, pero por otro lado, a veces muy unilateral porque traducía la propia impaciencia del que escribía y doblada con la nuestra. Con lo cual a veces se hacían unas exageraciones tremendas. Pero en realidad se funcionaba bien y había un excelente equipo, bueno, un desigual como es natural, pero un excelente equipo, sí. ¿Y un locutor de la Pirenaica no se sentiría quizá como un náufrago arrojando botellas al mar? Lo compensábamos con un gran voluntarismo, eso, porque efectivamente esa sensación existía. Yo, por ejemplo, me esforcé en modernizar, en modernizar las emisiones, no solo en catalán, sino en general. Tengan cuenta que entonces los que estaban allí trabajando, casi todos eran militantes que habían salido de España. Yo era el primero que llegaba de una generación nueva del interior, como se decía, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a introducir la música, por ejemplo, las canciones de Raimón y las primeras, creo que no las tuyas, todo eso que empezó entonces a surgir aquí nuevo, yo ya lo metí allí. Y luego, pues, le puse un estilo diferente, un lenguaje, sobre todo, la sensación de que estábamos contribuyendo a una lucha colectiva y en la que efectivamente era un instrumento de acción importante. Si no hubiésemos tenido ese voluntarismo, seguramente muchos de nosotros nos habríamos hundido, evidentemente. La Pirenaica, desde detrás del telón de acero nos mandaba su voz a España. Y desde aquí, como si de cambiar cromos se tratara, les enviaban soldados a combatir en el frente ruso contra el enemigo mítico, el comunismo. Bajo el fuego de la artillería enemiga, los capagones de asalto, donde figuran palancistas de toda España, cortan las alambradas rojas. Los tanques enemigos, de ventragos inútiles, quedan al lado del camino. Una columna de prisioneros se dirige a los campos de contentación. Los heridos enemigos serán cristianamente defendidos por la sanidad divisional. Los héroes de la jornada reciben su premio. Junto a las cruces ganadas en la guerra de España, los más valientes lucen ya la cruz de llave. El glorioso general, señor Grande, junta a un grado marco. Algunos jóvenes falangistas atraídos por el brillo de la acción creían como Serrano Zúñez que el exterminio de Rusia era exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Otros, simplemente voluntarios a la fuerza, eran gente reclutada sin otra opción que obedecer o negarse a ir con todas las consecuencias. La división azul que combatiría desde octubre de 1941 hasta noviembre de 1943 en Novgorod y Leningrado partió hacia finales de julio al frente del este al mando del general al Agustín Muñoz Grandes. Les llamaron divisionarios, pero en realidad iban a multiplicar la lucha contra el ateísmo y el comunismo. La guerra civil española había sido una trágica pelea de vecinos y para los soldados con ganas de medallas y bronca de verdad siempre había un banderín de enganche hacia la estepa rusa. Se trataba de unos cuantos miles de capitanes trueno que se montaron en los trenes de una paz frágil dispuestos a traernos el oro de Moscú y la cabeza de Stalin pinchada en un palo. Fueron a ayudar a los alemanes en su guerra mundial y nunca supieron que acababan de abrir el camino de tantos y tantos otros emigrantes que en tiempos de otra paz más definitiva también cogieron un tren un tren parecido para hacer el trabajo sucio de sus anfitriones ya fuera a cepillarse a algunos rusos en el frente de Minsk o limpiar las alcantarillas del centro de Frankfurt. Estuvo al ser presente en el 18 de julio por las primeras escuadras falangistas que sirvieron en nuestro ejército. Vio sus mejores hombres empezando por quien entonces era su jefe nacional a la división azul. En ella murió Enrique Sotomayor el estudiante que concibió la primera idea del frente de juventudes. La división azul tomó el color de una camisa pero muchos de sus soldados se perdieron en el cielo también azul de la blanca Rusia. Se creían exportadores de una guerra victoriosa y en realidad no eran más que unos millares de cazafantasmas. La muerte les igualó sus enemigos y los que regresaron lo hicieron tarde y mal con la amarga sensación de haber ido a por gloria y volver con un montón de años estafados. sin combina que donde vino a caer en un corrá de gallina y que lo que allí encontró fue una pavita para los hombres de la división azul se inventó un nuevo programa radiopónico. A los estudios acudían las madres de los llamados voluntarios y desde Alemania los combatientes enviaban mensajes gracias a Celia Jiménez la encargada de la sección femenina de Berlín. El éxito del programa fue absoluto. Se llegaron a montar emisiones extraordinarias en el Teatro Español de Madrid y ante la presencia de un auditorio emocionado las madres se acercaban al micrófono para hablar con sus hijos a través de las ondas. Los grandes artistas del momento intervinieron en él. Ahí estaba Celia Gámez a él acudía Estrellita Castro Luisa Givela y como no Pedro Terol hasta la banda del primer tercio móvil de la Guardia Civil ofrecía soporte musical al espectáculo. Ese pelotón de voluntarios hubieran subido al cielo con sólo oír aquel comunicado alemán que informaba de los éxitos de la Firmash en territorio soviético. Aquel puñado de hombres se hubiera muerto de gusto escuchando Von Ribbentrop anunciando de qué modo y manera los nazis machacarían al ejército ruso. ¿Qué? ¿Han entendido algo? Nosotros no, no mucho. Hombre, tú sí, Matías Rochas, tú sí, porque hablas alemán al igual que el honorable presidente Pujol. Pero Franco no. Franco tampoco sabía alemán. Quizá por eso no se dejó convencer ni por los regalos que le llegaban directamente de las manos de Hitler en forma de automóviles Mercedes-Benz ni por los consejos gratuitos que le venían de más allá de la frontera. En el mes de febrero el general se había entrevistado con Mussolini en Bordiguera como el año anterior lo hizo con Hitler. Pero el general seguía decidido en no definirse y en no mojarse el culo en la guerra al menos en forma activa. Somos los tres carros los tres caballeros y nadie es igual a nosotros. Felices amigos siempre vamos juntos donde va el primero van siempre los otros. tres felices cuates que portan zarapes bajo galoneado sombrero valientes brillamos como brilla un peso nosotros los tres caballeros en el mes de abril de aquel año una epidemia de tifus exantemático llevó la muerte a los barrios más populares. Definitivamente la suerte no estaba de parte de los pobres. Habían aprendido a repetir con exactitud el Benit y vamos todos y a levantar el brazo en un ángulo de 120 grados en el intermedio de la sesión de cine. Pero por lo visto esto no bastaba. Una parcela en el cielo tenía un precio más caro. Tienes por cinco treinta y cinco siete por seis cuarenta y dos siete por siete al menos en parte la radio nos consolaba. siete por siete cuarenta y nueve siete por ocho cincuenta y seis siete por nueve sesenta y tres y el que no lo sabe es que tonto es niños que vais a la escuela y tenéis dificultad para aprender de memoria las lecciones de multiplicar escuchad un buen consejo no hay sineto os lo dará más que ciencias de expediencia y jamás os pesará aprended a cantar y sabréis multiplicar siete por siete cuarenta y nueve siete por ocho cincuenta y seis siete por nueve sesenta y tres y el que no lo sabe es que tonto es siete por siete cuarenta y nueve siete por ocho cincuenta y seis siete por nueve sesenta y tres y el que no lo sabe es que tonto es y el que no lo sabe es que tanto es mientras tanto en las ramblas barcelonesas José María Tarrasa dialogaba con su popular Maginete era aquel un programa infantil de carácter benéfico que pronto encuentra réplica en todos los rincones del país con la caridad privada se intenta suplir los servicios sociales que no ofrecía el Estado Tres cosas hay en la vida salud, dinero y amor el que tenga esas tres cosas que le den gracias a Dios pues con ellas uno vive libre de preocupación por eso pido que aprendan el referéndum de estas canciones que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide la salud y la platita que no la tire que no la tire que no la tire que no la tire que no las ríe. Pues con ellas no viven, libres de preocupación, por eso pido que aparezca el referente, de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y la platita, que no las tire, que no las tire. Hay que guardar, eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y la platita, que no las tire, que no las tire. El mundo estaba loco, si es que alguna vez estuvo cuerdo. Mientras aquí en España, se promociona y fomenta aquello de la familia numerosa, en Auschwitz, empieza a aplicarse la solución final. Las cámaras de gas se ponen en funcionamiento. Ya ven, paradojas entre socios, mientras unos apostaban por la vida y la procreación, otros lo hacían por la muerte y el exterminio. Aquí la gente se contentaba con sobrevivir con cierta dignidad. Y así fue como hombres y mujeres fieles a sus ideas republicanas se vieron obligados a tomar la senda del exilio. Dolores y Barruli les daba así la triste bienvenida. Desde Moscú, yo saludo a todos que viviesen la inmigración soñando en España, tanto más entrañable, cuanto más lejana, y para muchos todavía inaccesible. A unos la lucha, a otros el difícil vivir nos arrojó de nuestra patria. Pero nos sentimos incorruptiblemente españoles y el recuerdo de la patria lejana viven nosotros con fuerza indistinguible a pesar del tranquilo. Hasta parecía que la naturaleza estaba de acuerdo con el caos. Y mientras a los santanderinos un viento huracanado les arrancó de cuajo los árboles del paseo de Pereda, en Madrid se preparó el más macabro festejo del día del libro. La fiesta consistió en la quema de unos volúmenes que el diario Arriba, portavoz de la falange, describiría así. Libros separatistas, liberales, marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos, los periódicos chavacanos. El tronío, el agua pesa la solera, y el embrujo de la noche se vinían en él. No lo cambio por la gracia cortijera, ni el trapío de mi acarazana, a su grupado y lo mismo que una reina, con la escuela de diamantes a los pies, que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina, la majestad, la majestad, del sombrero cordobés. Bonita mi jaca torna, mi jaca es, con loco y con el viento, cuando pasa por el cuero esa familia. La locomoción que Estrellita Castro resolvía a lomos de su jaca, tenía en la época otras soluciones más cómodas dentro de lo que cabe. En febrero, se inauguró nuestra benemérita Renfe. Más tarde, los chavales descubríamos que detrás de aquellas siglas se escondía lo siguiente. Retrasos especiales necesitamos fuerza. Empujen. Cifrante, lomocito, el cifrante, Vino inverteña arcozado, todo es mi jaca jeretana, a la gurupan, de mi jaca jeretana. Voy meciendo matanera y odioce, como Mese, el aire para mi ventana. Los eranios, los claveles y las rosas Cuando trota con el polvo del sendero A su paso para mí fuera un aleter Que ilumina el resplandor de los luceros Que ilumina el resplandor de los luceros Y calafombra la emoción de mi cantar Y no voy contenta ni nada, ni nada Mija que, de loco es un dormiento Cuando pasa por afuera, toca a mí ni Pobre, la fiará, lo mismito que hay llano Que me está dando todo el momento Por culpita de la cara Mija que, de loco es un dormiento Cuando pasa por afuera, toca a mí ni Pobre, la fiará, lo mismito que hay llano Que me está dando todo el momento Pobre, la fiará, lo mismito que hay llano Mija que, de loco es un dormiento Cuando pasa por afuera, toca a mí ni Todo seré Aparte de la jaca de Estrellita Castro, de la Renfe y del tren de San Fernando Otro elemento de locomoción apareció aquel año Se trataba del autoacedo Un mítico carricoche que quizá los más viejos del lugar recuerden Que se movía a tracción mixta entre motor y pedales Y luego estaba la bicicleta, claro La bicicleta de la que aquel año fue rey don Julián Berrendero Don Julián, ¿cómo eran las bicis de entonces comparadas con las de ahora? La bicicleta de antes, verdad, era casi ese mismo material de cuadro Ahora, que hoy hay 10 velocidades y antes corríamos lo más con 4 Y claro, ahí es la diferencia que hay de velocidades de ahora a las de antes Y de los tubulares también, que antes corríamos con tubulares de 350 gramos o 400 Y ahora los tubulares son de 180 gramos Y ahí hay mucha diferencia, aunque la afición no lo comprende Pues muchas gracias, don Julián Pedales aparte, la década de los 40 se perfilaba como la década del disparate La ensaladilla rusa pasó a llamarse ensaladilla nacional La ingenua caperucita roja pasó a ser la caperucita encarnada Y Margarita Gutiérrez se convirtió en Margarita Gutiérrez Chistes amargos para una realidad de trágico media en un régimen que limpiaba, fijaba y daba esplendor al lenguaje Aunque prohibiera la fabricación del jabón de tocador Hay manos estriado, te vas conmigo Dervimos en palacio, yo me lo he dicho Cuidamos de baseos, con tan ritual Que surgen nuestras manos, gran esfuerzo Y gracias al lenguaje, mi casa es un edad Mi casa es un edad El campo y seducción Debo ya estar la piada en un edad Que surgen nuestras manos, gran esfuerzo aquel era uno de esos domingos plácidos de cielo azul y niños jugando en la calle con la pelota el kiosquero barría su acera gris la banda militar tocaba en la glorieta y las familias paseaban bajo los cerezos en flor ellas con los ojos en el estanque y ellos escuchando los últimos éxitos del año cuando de golpe irrumpió sobre la ciudad una tormenta de bombas una verbena de sangre y fuego pues eso fue poco más o menos lo que les ocurrió a los pacíficos pobladores de Bill Harbour cuando se vieron atacados por los japoneses a partir de ahí Estados Unidos tenía ya todos los motivos necesarios para entrar en la guerra y al día siguiente del ataque el presidente Roosevelt se dirigió así por radio al pueblo americano la música de Glenn Miller servía para todo para animar a las tropas americanas en sus ataques y para acompañar a los enamorados en las noches de plen ilunio mientras soñaban con palmeras y tierras lejanas cada uno en su casa y la radio en la de todos porque la radio en casa siempre fue la verdadera protagonista por aquel entonces desde Radio Barcelona Armando Blanc ponía en marcha las primeras adaptaciones teatrales con dos jóvenes protagonistas de excepción Ricardo Palmerola y Adolfo Marsillac ya que sí que es verdad que yo empecé ahí que yo tenía 16 años que mi padre se había empeñado en que yo tenía que hablar que comunicarme con los demás él me presentó a unos amigos en Radio Barcelona me llevó allí y entonces Armando Blanc con gran generosidad tuve la gentileza de hacerme una prueba resultó que mi voz más o menos era posible y allí me quedé en busca del culpable la emisión policíaca más antigua de España bajo argumento y guión escritos por Jorge Carranza Gessa no se me hagan ilusiones que no se trataba de ajustarle las cuentas al régimen era tan solo un concurso radiofónico que aquel año de 1941 empezó a emitir Radio España de Barcelona escuchen atentamente amigos no pierdan palabra estén alerta desde el principio jueguen a detectives amigos y en busca del culpable le resultará aún más emocionante el protagonista de la historia era el inspector Nichols un espabilado poli que no fallaba una y al que prestaba voz Fernando Forga entonces tal vez fuera Radio España de Barcelona la emisora más inquieta y menos convencional de todas ahí nacieron los siete sabios de la radio un espacio infantil que daba duro por pregunta acertada y que algún día presentaría al maestro Joaquín Soler Serrano pero ni los siete sabios dieron con el origen de nuestros males ni el inspector Nichols dio con el auténtico culpable nuestros males venían de lejos de la escasez las privaciones nuestros males venían de que la vida estaba muy dura la vida está muy dura no tengo otra aplicación para obtener dulzura que comer chocolate para quitar mis cebras chocolate bombón comiendo temperedad la boca y corazón pero qué fue el auxilio social una forma de solidaridad o una forma de reencuentro de la buena sociedad el auxilio social era cosa de niñas fundamentalmente porque a los niños se les reservaban otros menesteres más batalladores y menos auxiliadores luego estaba lo de social que tenía más sabor a club de tenis que a problema de obreros y de patrones llegaban las chicas de auxilio social como ángeles de capa azul y uniforme blanco a repartir leche en polvo y dulzuras de mesa camilla y retaguardia los buenos sentimientos siempre se toman con leche y aquellas chicas eran la primera cosa buena que se intuía en un país de malos modos y resentimientos excesivos eran mitad monjas, mitad sirenas y nunca daban nada en nombre propio sino en el del caudillo que las había ungido para que llevaran la buena nueva de la paz franquista ellas nunca lo supieron pero sus sonrisas significaron para muchos la sensación de que la derrota también tenía entrañas y que allí donde se perdían los ideales empezaba el cariño maternal de una bella desconocida de uniforme fueron en su tiempo las azafatas del desastre y a su paso la sociedad quedaba de nuevo recompuesta unos muchos esperando la limosna y unas pocas rebañando lo poco que quedaba mientras en casa esperaba como siempre la mesa de mamá y el café de la doncella tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canes la llevé a paseo se me constipó la tengo en la cama con mucho dolor esta mañanita me dijo el doctor que la dejará ver con el tenedor dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho diez y seis señor Casamayor usted que recuerda del auxilio social uy, yo lo creo aquello y luego las señoras hacían el servicio social hacían aquello las labores desde el punto de cadeneta que hacían esto aquellas cosas que lo preparaban y tenían que hacer para tener el certificado aquel del certificado de no me acuerdo no sé si es el certificado de autónomos o de la erradicación o del catastro catastrofe ferroviaria puñebles era cambiado pero ahora y la seguridad social que también es problemático las mujeres parecen sevillanas todas allí vestidas de volantes todas con el volante en la mano el otro día voy a un médico amabilísimo me quedé sorprendido porque el médico del seguro me estaba mirando cuando yo le decía que si me dolía esto que si me cogaba más una una que la otra lo que fuera que aquel hombre me miraba yo me quedé absurdo porque me miraba aquel hombre iba tomando nota aquel hombre de lo que yo le decía yo digo mira lo amable que es este médico que hasta toma notas mira un historial médico de repente levanta la cabeza y dice para caldo real sociedad que pondríos 7 te digo que lo que yo fue que era el médico el padre Moscardó preguntaba que hay hijo y el hijo contestaba nada papá dicen que si no te rindes me fusilarán pero no te preocupes por mí bien hijo da un viva España y encomiéndate a Dios aproximadamente Así era el cine que les echaban a nuestros mayores este caballero que acaban de escuchar era Carlos Muñoz protagonista de la película sin novedad en el Alcázar aquí poco importaba que Humphrey Bogart intentara descubrir el enigma del halcón maltés o que Orson Welles entrara por derecho en la historia del cine con Ciudadano Kane aquí lo que valía eran las cintas al estilo Fortunato con Antonio Vico o el milagro del Cristo de la Vega la parrala dicen que la debo que otras aseguran que fue de la parma pero nadie supo de donde sería abrir la parrala las malas lenguas decían que la clarita verdía siempre la edaban pediendo pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo uno decían que sí otro decían que no y para dar más que decir la parrala se cantó que sí, que sí, que sí, que sí que a la parrala le va a servir que no, que no, que no, que no ni el aguardiente ni el barraquino que sí, que sí, que sí, que sí que sí, no bebe no puede cantar que no, que no, que no, que no no puede cantar quien me compra este misterio adivina adivinanza por quien llora por quien bebe por quien sufre la parrala dos hombres rindieron una malduda dentro de su arma donde ella cantaba y el que cayó herido dijo a la espira por su cuerpo se dio trinilabarrala los jueces al otro día a la triní preguntaban si aquel hombre conocía y la triní contestaba yo no lo he visto en mi vida ni sé por qué lo mataba uno dijeron que sí otro dijeron que no y pa' dar más que decir la parrala sin amor que sí, que sí, que sí, que sí que la parrala tiene un amante que no, que no, que no, que no que ya no quiere más que a su cante que sí, que sí, que sí, que sí que sí no bebe no puede cantar que no, que no, que no, que no que no, que no lo bebe para un día ¿Quién me compra este misterio? Adivina adivinanza ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién suefa rara? No es para nosotros un producto de exportación al que pueda decirse que se lo retire o se le cierra la frontera. El populismo es un algoderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más debil son los organismos con quienes se ponen en contacto. Este vive desde el siglo XVIII. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de presión contra la magia que no se fraguate en la sombra de las logias masónicas. Y oro y liberar a España de esta carroña todavía esas insignificantes manejadas políticas. Por mucho que se disfruten, el de ese símbolo de intriga y el otro principio. De esta manera hablaba Franco cuando el año 41 estaba por acabar y Europa ardía. La España monárquica de luto por la muerte de Alfonso XIII y la otra España, la de cada día intentaba salir de la pobreza. El movimiento justificaba su propio nombre y quien más quien menos trataba de colocarse. Los enchufes, las recomendaciones, las triquiñuelas, los chantajes a buen precio. Cualquier cosa valía con tal de darse una barra de pan o un puñado de arroz. Probablemente en aquellos años en que la vida se medía en gramos, fue cuando aprendimos que nunca las cosas son como parece. Nos habían dicho que el pan era blanco, pero durante bastantes años nunca lo creímos. Nos dijeron también que las algarrobas eran cosa de caballos, pero más de uno tuvo la ocasión de comprobar su uso desesperadamente humano. Existía una gastronomía del racionamiento que nunca figurará en ningún libro. Era esa gastronomía el resultado de la combinación de todo lo que la cartilla permitía adquirir en una semana. A ver, ¿de qué manera se podían guisar medio kilo de arroz con una pastilla de jabón? O 100 gramos de sucedano de café con un puñado de lentejas llenas de piedras. Pero de pronto aparecía, con motivo del cumpleaños de alguien, una valiosa lata de sardinas y pasaba de mano en mano con el respeto debido a los lingotes de oro. Y a veces llegaba por el altavoz olfativo del patio de luces, el olvidado aroma del tocino, del tocino cuando se fría en su grasa. Y ese olorcillo a una cierta normalidad de los fogones, despertaba entre los vecinos menos afortunados, el humanísimo sentimiento de la envidia. Luego, al cabo de mucho tiempo, llegaron al puerto los americanos. Y fue más o menos por aquel entonces, cuando más de un chico descubrió definitivamente el color del pan y la sorprendente y maravillosa blancura de la leche. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Disculpen, como siempre, nuestros errores, nuestros olvidos, siempre sin malicia, ya lo saben. Gracias a Joan Barril, que hoy colaboró con nosotros, y en nombre del equipo médico habitual, de Joan Ullé, de María Jesús Román, de Esther Valles, Antoni Serra, Nuria Escur, María Guillén, Joan Morales, y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas, les desea muy buenas noches. Mañana, por favor, no me vayan a faltar. No me dejen solo, hablando de Miguel Hernández, y de ese marinero hermoso y rubio como la cerveza con un tatuaje en el pecho que tanto gustó a las mujeres españolas de 1942. Hasta mañana. Yo soy morenito y provee, yo soy morenito y provee, más morena es la canela, y la comen los señores. La luna es un pozo, chico, la vía no vale nada. Lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan. Lo que vale son tus brazos, cuando de noche me abrazan.